Consejero Mauricio Paredes, queremos hacer una consulta con respecto a los hechos que pasan concretamente en esta denuncia contra la gobernadora Erika y lo que pasó ahí en esa propuesta que se hizo, esa licitación de la unidad de pasos fronterizos, que se consiguieron esos 700 millones de pesos en Santiago y hay preguntas que nos quedan y por supuesto que necesitamos despejar, por ejemplo, esos 700 millones de pesos eran para cinco oficinas modulares, cambio mobiliario de oficinas de control, de las gilas que se les llama, una recuperación del pozo de la Concordia y la construcción del estacionamiento de canones. En esa propuesta hubieron irregularidades, no sé si usted está al tanto del tema. A ver, yo quiero separar las cosas primero, aquí hay un juicio laboral que termina ganando una funcionaria del gobierno regional o de la gobernación, que termina ganándose por maltrato a la señora gobernadora y me parece que eso ya está ejecutoriado. La justicia, ya no hay otra instancia donde pueda reclamar la indemnización a esta señora, hay que pagársela. Pero creo que con respecto al otro tema, al tema de la licitación propiamente tal, que hay parte donde esta señora dice que se trató de direccionar discrecionalmente esta licitación, me parece, si esto es efectivo, de extrema gravedad, por lo tanto lo que le cabe hoy día a este consejero y en calidad de persona natural, entregar estos antecedentes, estos precisamente, donde hablan de una supuesta irregularidad de parte de la gobernadora, a la Contraloría General de la República. ¿Qué tiene que hacer la Contraloría? Constatar estos hechos, si hay o no hay alguna falta de iniciativa. De ser así y de ser efectivo lo que está diciendo esta denuncia, y a mí no tendría por qué caerme duda las palabras de la señora que hace la denuncia, esto debiese la Contraloría constatar, entregar su informe, y en base a eso, si es que efectivamente ahí hubo una intención dolosa de parte del equipo, o gente cercana a la gobernadora o la gobernadora propiamente tal, debiese ella poner su cargo a disposición, o la Presidenta de la República pedirle inmediato el cargo. Porque yo creo que ya es bastante la cantidad de cosas, es bastante ya, es mucho. La desaprobación que está teniendo hoy día el gobierno no es la Presidenta Bachelet, no es la persona de la Presidenta de la República, que es una mujer muy honesta, que no me cabe la menor duda, que conozco personalmente y he compartido con ella cosas personalmente. Yo creo que lo que está ocurriendo son con los asesores de la Presidenta, y mucha gente que la rodea que ha hecho mal las cosas, que creo que se han estado haciendo cosas que no corresponden, y yo como parte de esta nueva mayoría, frente a hechos como este, por ejemplo, si llegasen a ser efectivos, y la Contraloría constata esto así, este tipo de actos hay que repudiarlo de todas maneras. ¿Usted ha tomado contacto con el funcionario de realidad, Antonio Gajardo Flores? En lo absoluto, ni siquiera, recién tengo noticias de quién es... Y con la empresa RCN, la que presentó este libro, con la propuesta a la cual supuestamente se le había que asignar el... A ver, yo soy fiscalizador, aclaremos ese punto, yo soy fiscalizador, aquí hay entes que tienen que hacer su pega, yo creo que esto es trabajo, por eso es que voy a entregar estos antecedentes a la Contraloría regional, para que la Contraloría regional haga este tipo de trabajo. A ellos les corresponde esa fiscalización. Una vez que eso ya esté terminado, yo veré lo que voy a hacer a futuro. Pero lo importante es que algo hay que hacer. Coré, una consulta. ¿Es lícito entregar una propuesta, una adjudicación directa por un monto de 600 millones de pesos? Es completamente ilícito. Por eso digo, si esto se comprueba, que efectivamente se estaba direccionando para entregarle a una determinada empresa, a la constructora que acaba de mencionar el periodista, efectivamente, yo creo que si esto la Contraloría así lo constata, debe sí o sí renunciar la gobernadora y la presidenta obviamente tiene que pedir el cargo, de todas maneras. De acuerdo a la Lula antecedente, la persecución en contra de la funcionaria se debe exclusivamente a su oposición a entregar esta licitación en forma directa. Bueno, así lo constató la propia investigación que llevó la justicia, digamos, los tribunales laborales. Y a esa conclusión llegaron. O sea, aquí no hay ninguna duda. Nosotros estamos hablando sobre una base concreta que son hechos, que hoy día son públicos. Esto es un juicio que ya está ejecutoriado. Hubo un juicio inicial donde la gobernadora apeló a este juicio y posteriormente el tribunal dejó a firme este juicio. Por lo tanto, hoy día no hay ninguna instancia que pueda favorecer la postura de la gobernadora. O sea, lisa y llanamente la justicia acoge que hubo un acoso laboral fuertísimo en contra de una funcionaria, de una persona. Y lo peor de todo, cuando estamos en un...